Cuando llega todos los días al hospital metropolitano, así luce la doctora Aurora Natalia Ponce Escobedo. A los pocos minutos, esta se convierte en su armadura para librar la batalla contra el COVID-19. Ella está asignada a la sala de contingencia donde reciben pacientes críticos o con necesidad de vigilancia por sospecha de COVID-19. Al llegar ya con su uniforme quirúrgico, en un pequeño cuarto se coloca el equipo completo de pies a cabeza. Cuando entra es difícil reconocerla, ya que todos portan el mismo traje. Si uno sale de esa área, tiene que llevar a cabo un proceso para retirar el equipo de manera adecuada. Y en ese entonces ya pasas al área que está descontaminada. Y ya no puedes volver a entrar, al menos de que te vuelvas a poner todo tu equipo. ¿Cuánto duran estos turnos? Entre 6 a 8 horas, 12 horas, hay diversos turnos, ya dependiendo de la situación actual de cada personal. ¿En este tiempo pueden ir al baño, pueden comer, pueden tomar agua? No, no, uno la verdad es que entra con una preparación, ahora sí que previa, ¿no? O sea, ya tienes que haber comido y haber ido al baño porque no es que no se pueda, pero lleva a cabo un proceso largo y tedioso para poder salir al baño, ¿verdad? Y obviamente que comer, pues procuras comer antes de entrar precisamente por lo mismo. Para ella y el resto del equipo que trabaja en atención a pacientes COVID, el virus ha cambiado su rutina. Ha cambiado en todo, ¿verdad? Desde el momento en que te limitas a no ver a tu familia o a tus amistades, cosas que haces de todos los días como a lo mejor despertarte temprano, ir a correr, ya no lo puedes hacer. Ya no puedes ver a tus papás y no vives con ellos. Lo mismo con tus, no sé, amistades, ¿verdad? O sea, ir incluso al supermercado a hacer las compras es también un poco difícil. Entonces, pues ha cambiado la vida yo creo que en general de todos, en todos los aspectos. Desde el momento de transportarte hasta usar tu carro, hasta acudir a tu trabajo. Salir después de un extenuante turno de ocho o más horas y ver a la gente hacer su vida normal sin precauciones le genera cuestionamientos. Pues sí, siente uno un poquito de desperdicio de su trabajo. Este, no desperdicio, pero sí es, vaya, yo creo que no tienen una idea. O sea, la gente que está pues haciendo su actividad diaria normal a lo mejor no imagina la situación como la vivimos nosotros tan de cerquita. Entonces, cuando ves algo que no está contigo de lejos, a lo mejor no lo comprendes. Ya a lo mejor cuando te toca algo más personal, entonces lo entiendes. Sin saber a ciencia cierta cuándo y cómo terminará esta pandemia, la doctora y el equipo del Hospital Metropolitano enfrentan cada día una nueva batalla. Imágenes Juan José García, Telediario Sandra González.